bienvenidos y bienvenidas a entrevistas el espectador hoy estamos con el director del centro democrático gabriel vallejo quien antes también estuvo en el congreso y pues le doy la bienvenida director cómo le va laura muy bien muchas gracias agradecido de poder estar aquí con ustedes bueno director vamos a hablar de varios temas entre esos el centro democrático cómo está vamos a hablar un poco del congreso del clima político y yo quiero preguntarle e iniciar esta entrevista preguntándole cómo le ha ido en la dirección cómo está el partido porque viene quizá de un momento un poco difícil después de unas elecciones en las que no les fue muy bien en estas territoriales aunque mejoraron pues no sé si obtuvieron el resultado que esperaban pues la hora lo primero es tal como lo manifesté el día que se anunció la designación como director nacional del centro democrático este es un trabajo que yo recibo primero con mucho honor con mucha gratitud con lealtad hacia el partido hacia el presidente es un oficio complejo intenso el ejercicio de la política no es fácil pero lo hacemos con mucho amor la verdad es que soy consciente de la responsabilidad que hoy tengo como director del partido de la oposición en colombia usted bien lo mencionaba el partido viene de momentos muy difíciles del año 2022 y bueno la verdad es que aquí todos los días trabajamos pensando en colombia recorriendo el país y transmitiéndole a la ciudadanía a nuestra militancia lo que viene haciendo el centro democrático explicando también un poco por qué nos oponemos y nos preocupa lo que viene ocurriendo en colombia pero también diciéndole lo que vamos a proponer de cara a los procesos que se vienen yo me siento feliz en lo que hago la verdad es que vuelvo y repito todos los días le doy gracias a dios le pido que me dé la sabiduría necesaria el carácter la fortaleza para poder transmitir lo que el centro democrático quiere para colombia que no es nada distinto que un país seguro un país próspero un país donde haya prosperidad económica social y bueno a eso eso venimos haciendo ya hace unos cuantos meses la hora y usted habla de ser partido de oposición no y hemos visto una serie de diálogos del gobierno nacional específicamente con el ministro del interior juan fernando cristo con todos los partidos diría uno y creo que el centro democrático es el único partido que no le ha aceptado la invitación a juan fernando cristo me gustaría preguntarle por qué porque por ejemplo cambio radical que también es partido de oposición si ha asistido para hablar un poco esta agenda legislativa que tiene por presentar el gobierno nacional la hora lo primero que hay que decir es que efectivamente el gobierno nos ha cursado unas invitaciones a dialogar a socializar su agenda legislativa especialmente en temas de la reforma a la salud de la reforma a la jurisdicción agraria de la reforma laboral nosotros que hemos dicho y que hemos discutido al interior del partido lo primero agradecemos el gesto del gobierno a invitarnos lo que sucede es que también quiero ser sincero con usted y con quienes nos ven y nos escuchan es que en estos diálogos que hemos tenido como partido de oposición que no son nuevos nosotros nos hemos sentado varias veces con el gobierno nacional presidente álvaro uribe se ha sentado no menos de tres veces con el presidente de la república de además de una manera abierta frente al país a discutir los temas de preocupación nacional y la verdad es que hemos sentido que el gobierno no ha tenido en cuenta nuestras preocupaciones y nuestras observaciones eso ha generado sin duda alguna que estos espacios de socialización o de discusión de las reformas pues los los consideremos prácticamente inútiles y bueno la verdad es que la posición nuestra de cara a la reforma a la salud de cara a la reforma laboral de cara a la jurisdicción agraria la conoce el país yo creo que lo que pedimos al gobierno es que nuestra posición ha sido pública transparente clara y que yo creo que el primer gesto que debería tener el gobierno nacional si tiene la disposición de escucha a la oposición política de colombia es incorporar estas observaciones en los proyectos de ley que pretende erradicar de lo contrario pues sentimos que es un diálogo estéril usted cree que van a tener en cuenta esos comentarios que ha ido recaudando el ministro cristo para la erradicación de estas reformas por ejemplo la reforma laboral aún no ha llegado al congreso que se pensaba que iba a llegar y dicen que no se conoce el articulado por ahora pues la verdad es que nosotros no hemos sentido digamos receptividad del gobierno nosotros que hemos dicho hombre nosotros lo que creemos es que el sistema de salud que no es perfecto es un sistema que ha venido permitiendo que 50 millones de colombianos tengan cobertura en salud hoy lo que el gobierno nacional quiere es estatizar el sistema de salud nosotros nos oponemos a la estatización del sistema de salud porque es que a los colombianos no le podemos decir que estén sometidos a que sus citas médicas a que un clima de conflictividad laboral entre el trabajador y el empleador como pasó en argentina cuando uno habla y mira estos procesos y estos mismos proyectos que han implementado en otros países pues no han funcionado nosotros hemos hecho pública esta estas 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 argumentaciones y objeciones y hemos sentido que no se nos ha escuchado laura pues no sé yo la verdad me gustaría conocer los textos y nosotros en el espacio democrático que es el congreso de la república seguramente haremos las observaciones con argumentos con evidencia en el marco de la discusión legal pero lo que no puede ser y en eso no estamos dispuestos a hacerlo es simplemente el gobierno pretende abrirle un espacio a la oposición para convalidar unas reformas que nosotros estamos a las que nos estamos oponiendo bueno y de hecho la reforma pensional tampoco les gustó mucho a ustedes y precisamente esta reforma que fue aprobada en el congreso está siendo estudiada en la corte constitucional gracias a un recurso jurídico que presentó la senadora paloma valencia así es inclusive el partido en cabeza nuestra demandamos la inconstitucionalidad de la reforma pensional hoy ley de la república tantas veces lo dijimos laura la reforma pensional aprobada que fue liderada por el congreso de la república lo primero que hace es que confisca el ahorro de los colombianos prácticamente elimina la posibilidad de que el colombiano ese ciudadano que nos ve que tiene la libertad de elegir entre si su ahorro lo destina o lo dirige a un fondo público o a un fondo privado para su administración el gobierno en su afán de estatizar y de acabar con todo lo que digamos huela al sector privado que desde nuestro punto de vista es un error pues en el caso de la reforma pensional no fue la excepción la reforma pensional prácticamente acaba con la posibilidad de que la gran mayoría de los colombianos escojan su sistema pensional por ejemplo eso sin decir otro de los grandes problemas que tiene que tiene esta reforma como por ejemplo no es claro el tema del banco de la república de cómo va a administrar y cómo va a hacer esta administración de este fondo que plantea el gobierno nacional es que aquí no va a haber independencia Laura aquí lo que hay que decirles la verdad a los colombianos es que un grupo de personas elegidas por el gobierno que al final termina teniendo incidencia en la administración va a administrar un fondo de los ahorros de millones de trabajadores colombianos entonces a eso es lo que nos oponemos esperemos a ver qué dice la corte constitucional frente a las demandas que interpusimos desde el centro democrático y algunos de nuestros congresistas ¿Usted cree que se cae la reforma? No, no lo sé será la corte en su sabiduría la que determine si la reforma es inconstitucional o no lo que sí le puedo decir es que esa es una reforma nefasta para Colombia y ojo con esto Laura es una reforma que a jóvenes como usted y a toda persona todo colombiano menor de 30 años le arrebata la posibilidad de tener una pensión después del 2060 eso es lo que hay que contarle a los colombianos yo la verdad se lo digo yo espero que la corte en su sabiduría lo analice y bueno no sé si se caerá o no pero ojalá se caiga y hablemos un poco de cómo está el partido centro democrático porque pues lo que cuentan algunos de los congresistas y lo que se habla quizá en los pasillos incluso del congreso es que hay algunas divisiones y que quizá estas divisiones se van a a reforzar aún más de cara al 2026 que le pasa a todos los partidos por supuesto el 2026 pues es las elecciones más bien son un escenario en el que se refuerzan esas esas divisiones y esos roces ¿cómo está el partido? ¿cómo lo ve usted? no mire Laura lo primero es que en este ejercicio que venimos haciendo nosotros hacemos un ejercicio de autocrítica nosotros reconocemos las dificultades por las que viene atravesando el centro democrático yo creo que ninguna institución en Colombia ni siquiera un ser humano puede progresar y puede avanzar si no reconoce los errores y la realidad de su situación yo creo que lo primero que hay que decir es que venimos en ese proceso reconociendo los problemas las equivocaciones que hemos tenido en el pasado hemos visitado más de 13 departamentos en Colombia en un diálogo franco sincero con nuestras bases reconociendo vuelvo y repito estos problemas pero lo segundo que he notado yo Laura es que aquellos que decían que el centro democrático había quedado liquidado en el 2022 aquellos que decían que el uribismo había desaparecido en Colombia pues se equivocaron hoy veo entusiasmo hoy veo una enorme preocupación de millones de colombianos que se identifican con las tesis del centro democrático que consideran que la seguridad es un valor democrático fundamental para el desarrollo de un país hoy sentimos que millones de colombianos quieren un estado más pequeño hoy sentimos que millones de colombianos quieren un crecimiento vigoroso de la economía y yo creo que el país al final lo que está pidiendo o un sector importante es mano firme y corazón grande y eso es el centro democrático el partido viene en un ejercicio de reorganización desde el año pasado y bueno este año estamos conformando nuestras estructuras yo soy optimista yo soy optimista de cara al partido yo creo que este es un partido necesario para Colombia yo creo que el país la democracia colombiana requiere en el debate político al centro democrático a nosotros no nos puede dar no nos puede dar el temor el debate político inclusive al interior del partido este es un partido pluralista en sus en su conformación a mí no me preocupa las tendencias dentro del partido afortunadamente las tenemos porque lo que no puede haber en el centro democrático es tibieza ideológica nosotros creemos que en estos momentos del país se requiere carácter político determinación valor para enfrentar los desafíos que hoy tiene Colombia ¿al uribismo sigue vivo para usted? no solamente vivo más vivo que nunca yo estoy absolutamente convencido lo siento en la calle con nuestros problemas Laura yo también soy consciente de la afectación del partido de la afectación que ha tenido la imagen del presidente Uribe pero yo siento que hoy hay millones de colombianos que sienten identidad con las tesis nuestras y yo sí creo que hoy el uribismo está más vivo que nunca ¿errores ve usted? director usted habla de algunos errores del pasado ¿cuáles son esos? no, mire por ejemplo yo creo que nosotros digamos que hicimos un ejercicio de oposición fuerte en el gobierno del presidente santo yo creo que en esa transición que tuvimos en el gobierno del presidente Duque donde por supuesto hubo aciertos importantes en el tema de infraestructura en el tema de transición energética en temas económicos en el manejo de la pandemia yo sí creo que el partido como tal requirió digamos resultados más contundentes en temas de seguridad por ejemplo en temas de luchas contra el narcotráfico nosotros parte de nuestra causa Laura fue por ejemplo explicarle al país por qué no estábamos de acuerdo en que la JEP juzgara y pusieran en mismas condiciones a soldados y policías con terroristas nosotros no estábamos de acuerdo con eso yo creo que a nosotros nos faltó insistir más en estas causas que permitieron que el partido llegara a la presidencia en el año 2018 y estos son los errores que nosotros venimos reconociendo pero vuelvo y repito al final lo que también queremos decirle al país es que nosotros representamos la antítesis del gobierno de Gustavo Petro de la propuesta de Gustavo Petro y lo que queremos proponerle al país es algo completamente distinto a lo que hoy estamos viviendo desde el partido algunos de los congresistas por ejemplo pongamos el nombre María Fernanda Cabal le atribuye varios de estos errores al expresidente Iván Duque cómo está esa relación con Duque Duque se habla con el expresidente Uribe por ejemplo se habla con el partido porque lo hemos visto políticamente muy activo pero no se sabe si hay ciertas divisiones o roces entre Duque el partido y pues Uribe nosotros insisto reconocemos los aciertos del gobierno del presidente Duque yo creo que hay un aciertos demasiado importantes los mencionaba ahora también tenemos la humildad y la capacidad de poderle decir al país en qué nos hemos equivocado en qué en qué nos equivocamos en el gobierno del presidente Duque es que el gobierno del presidente Duque era nuestro gobierno era el gobierno del centro democrático la figura del presidente Duque como expresidente de la república es una figura importante para el país es una persona que genera una opinión y que pues hoy está teniendo un rol como expresidente de la república y por supuesto al final lo que queremos todos dentro del partido es poder proponerle a Colombia una alternativa distinta en el año 2026 el centro democrático apoya un juicio político contra el presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades en su campaña y se lo pregunto porque hay algunos congresistas de su partido que están un poco impulsando este juicio político pero hay otros que dicen que es un camino un poco difícil e incluso inviable nosotros lo que exigimos es el respeto por la constitución y la ley Laura la ley colombiana la constitución colombiana establece un régimen muy claro frente a la financiación de las campañas políticas incluyendo la del presidente de la república este país ha sufrido mucho con la financiación ilegal de las campañas políticas este país ha tenido fracturas democráticas fracturas democráticas pérdida de confianza con las campañas políticas el gobierno Samper en el gobierno Santos es que aquí Odebrecht financió la campaña del presidente Santos aquí no se nos puede olvidar lo que ocurrió con el narcotráfico y el cartel de Cali en la financiación de la campaña de Ernesto Samper en el año 1994 yo lo que creo es que la institucionalidad colombiana sin excepción los poderes públicos colombianos la rama judicial el congreso de la república los organismos de control el consejo nacional electoral tienen que cumplir unas funciones que están establecidas en la ley y en la constitución lo que el partido centro democrático exige es que se cumpla la constitución y la ley si se verifica en el debido proceso que la campaña del presidente Petro violó la constitución y la ley pues se tendrá que seguir el procedimiento establecido que establece la constitución y la ley frente a ese tema esa es la posición del centro democrático director como les ha ido siendo oposición y se lo pregunto también porque hace semanas se indicó que el consejo nacional electoral no había hecho no había desembolsado cierto dinero a varios partidos entre esos los partidos de la oposición hay también algunas críticas a la actitud del gobierno frente a la oposición y el estatuto y en el cumplimiento del estatuto de la oposición les han pagado el dinero han respetado el estatuto de la oposición cuál es su opinión Laura mire el ejercicio de la oposición en cualquier democracia es fundamental no existe una democracia en el mundo o por lo menos una democracia sana si no se reconoce si no se protege y si no se valora el trabajo de una oposición nada más peligroso en una democracia que el unanimismo ser oposición no es fácil y lo digo no es fácil porque al final nosotros concebimos una oposición que va mucho más allá de la crítica nosotros somos un partido que va mucho más allá de hacer un ejercicio de 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 una oposición digamos vuelvo y repito crítica nosotros el centro democrático somos más que oposición no ha sido fácil primero porque nos duele ver el deterioro y el retroceso del país en temas económicos en temas sociales en temas de seguridad en temas políticos es decir hoy las cifras la evidencia los datos demuestran que Colombia viene en un franco retroceso es decir negar esto es negarlo evidente lo primero es eso a uno le duele como oposición ver cómo el país viene retrocediendo y segundo para terminar de complementarle su pregunta la verdad es que es increíble este gobierno o por lo menos los partidos que respaldan este gobierno que fueron los partidos que finalmente formularon el estatuto de oposición en Colombia hoy no lo cumplen ahora hoy el partido de gobierno partido de Gustavo Petro el gobierno nacional mejor no cumple el estatuto de oposición nosotros tenemos una sentencia a la corte constitucional que ordena que le ordena al gobierno por ejemplo establecer los espacios adicionales en medios de comunicación no nos los han dado desde hace dos años generando un desequilibrio en la información el presidente Petro nos viene acostumbrando a verlo prácticamente cada ocho días la oposición hoy el centro democrático debería tener ese equilibrio no lo tenemos el tema de los recursos de funcionamiento mire nunca había pasado en Colombia nos tocó a nosotros salir a denunciarlo públicamente para presionar al gobierno ¿sabe cuándo los desembolsaron? el jueves de la semana pasada poniendo en riesgo el funcionamiento de un partido político la verdad es que ha sido digamos que muy triste y yo creo que desilusionante ver a un gobierno que lideró la construcción del estatuto de oposición que hoy siendo gobierno sea el principal generador de incumplimientos de este mismo estatuto usted tiene una difícil y gran tarea director y es un poco establecer ese mecanismo por el cual se va a elegir al próximo candidato del centro democrático a la presidencia tenemos antecedentes de algunos roces por ejemplo en el 2022 en esta elección de candidato entre María Fernanda Cabal Oscar Iván Zuluaga y yo sé que no le corresponde únicamente a usted definir cuál va a ser el mecanismo pero ¿cómo va a esa tarea y cómo va a elegir el centro democrático al próximo candidato o candidata para la presidencia? esa quizás es la tarea más difícil que este ciudadano tiene yo creo que lo más importante es primero poderle decir al país que el partido está pensando en Colombia yo creo que el partido tiene una enorme responsabilidad frente a Colombia en lo que vaya a ocurrir en el 26 buscamos que la elección de nuestro candidato presidencial sea en el momento adecuado sea la persona que logre ganarse el mayor afecto del pueblo colombiano esa es una tarea indispensable y que permita realmente poderle mostrar a Colombia que aquí hay una alternativa distinta a lo que el gobierno de Gustavo Petro propuso en campaña y empezó aplicando lo que aplica Gustavo Petro en su gobierno no es nada distinto a lo que propuso en campaña esa es la realidad yo creo que estamos evaluando yo si tengo ese sueño Laura y ese anhelo sobre todo o dos anhelos el primero es que este proceso sea el proceso que más le convenga a Colombia no al partido centro democrático a Colombia que en este ejercicio democrático que en este ejercicio de decisión del partido centro democrático hoy como partido de oposición tome la mejor decisión posible que más le convenga al país y lo segundo y lo digo ya como director del centro democrático es que esta decisión permita cohesionar al partido que esta decisión una al partido que esta decisión permita que el centro democrático salga fortalecido yo digamos que tengo esos dos sueños esos dos anhelos de que se escoja la persona indicada para dirigir los destinos de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026 y segundo que esa decisión que se tome permita que el centro democrático se consolide y se cohesione aún más ¿quiénes le han manifestado ese interés de ser el candidato del centro democrático? estos fueron en reuniones de bancada hoy tenemos cinco precandidatos todos congresistas actuales de Colombia está la senadora María Fernanda Cabal está el senador Miguel Uribe está la senadora Paloma Valencia está el senador Andrés Guerra y está la senadora Paola Holguín todos senadores de la república quienes han manifestado una intención de ser precandidatos y de participar en el proceso de selección del candidato del centro democrático para las elecciones presidenciales del 2026 hemos visto al expresidente Uribe muy activo políticamente recorriendo el país en convenciones además esa será de pronto la estrategia del centro democrático también para avivar y recolectar algunos votos para las elecciones Laura yo creo que el presidente Uribe a pesar de sus dificultades judiciales que por supuesto afecta en tristeza además sé que a él lo afecta él es un batallador nato es un batallador de la democracia y de la libertad esa es su personalidad gracias a Dios tenemos al presidente Uribe con digamos con ese carácter de seguir batallando por Colombia de seguir haciendo política de estar en la calle de hablar con los ciudadanos de hablar con los jóvenes de hablar con sectores sociales de hablar con sectores empresariales de hablar con las bases del partido es incansable la verdad es que a pesar de todas las adversidades que tiene él hoy como ciudadano como servidor público que le ha entregado su vida al país a pesar de todos esos momentos tan complejos que vive ahí tenemos a un presidente Uribe batallando por la libertad de Colombia haciendo política y por supuesto el presidente Uribe como a él le gusta siempre está en el digamos al frente está poniéndole el pecho a la brisa está hablando con los ciudadanos reconociendo equivocaciones pero también proponiendo yo creo que más que estrategia es la descripción de lo que es él como como ser humano y como líder él es un batallador incansable Héctor para finalizar tenemos entendido que van ustedes para el tollo ¿qué van a hacer allá? Laura estamos programando una actividad que es una idea del presidente presidente Uribe dice hombre la obra de infraestructura del tollo sin duda alguna es una obra icónica para Colombia por la importancia que tiene el túnel del tollo no solamente para Antioquia sino para el país entero y a él se le ocurrió una idea muy buena es que el partido empieza a llevar a nuestra ciudad a la ciudadanía a alcaldes a concejales a diputados a diles a líderes a empresarios a mostrar la magnitud de la obra del tollo yo creo que el sentido no es nada distinto que poder ir a explicar por qué el túnel del tollo que hace parte de todos estos proyectos viales de Antioquia y de Colombia es necesario para el país fundamentalmente es eso es irnos en unos buses en unas busetas seguramente llevar un fiambre e ir a mirar el túnel del tollo para que el ciudadano nuestros líderes nuestros concejales diputados alcaldes ediles amigos puedan presenciar la magnitud de esta obra que es una obra de todos los colombianos ese es fundamentalmente el propósito Héctor le agradezco su tiempo no Laura y muchas gracias por supuesto al espectador gracias por permitirme estar en este medio periodístico y bueno aquí seguimos trabajando con amor infinito por Colombia perfecto y muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse a entrevistas el espectador no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar el espectador punto com el espectador no olviden seguirnos en todas las